Abrazo entre Antonio Maillo y Laureano Seco en la Ejecutiva Regional de Izquierda Unida. De esta forma se encontraban quienes serán los dos únicos candidatos de la formación a la presidencia de la Junta. El resto de aspirantes no ha conseguido los 360 apoyos necesarios. Seco ha obtenido 382 avales frente a los 2.209 que ha recibido Antonio Maillo. En primer lugar, los dos candidatos presentarán a los simpetizantes, a la militancia y sobre todo a la sociedad, sus propuestas, sus ejes programáticos de cara a la presidencia de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, habrá un debate transmitido en directo, en streaming, el miércoles a las 7 de la tarde entre los dos candidatos. Laureano Seco no ostenta ningún cargo orgánico ni institucional. Es funcionario de correos en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe y pertenece a la corriente crítica Verdes Andaluces. Pretende dar un giro a los actuales planteamientos de la dirección. Queremos una Andalucía diferente donde se acabe con las formas de democracia que las personas no participen directamente por medio de un referéndum. Queremos una Andalucía diferente y queremos dar el cambio. Por tanto, estamos apostando por la gobernabilidad de Andalucía, sea yo o Maillo. Las votaciones a las que están llamadas más de 14.000 personas, entre militantes y simpatizantes, tendrán lugar el jueves y viernes online y el sábado por votación directa en urna en todas las sedes de la coalición en Andalucía. Los resultados se difundirán el próximo domingo.